Como por todo esto de lo que está acá ocurriendo, ahorita lo estamos dejando en 35 más ganas. Sí le voy a decir, sí le voy a decir Tarimapete, pendecuaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Luis Martín? Sí, qué chiste, adelante. Hola, ¿cómo estás, Luis Martín? Mira, soy Verónica y quisiera contratar una fecha de la cotorrisa. ¿Es contigo? Mira, esto sería aquí en Oaxaca. Entonces, pues bueno, quisiera saber qué necesito, cómo podemos ajustar la fecha. Mira, en realidad lo que estábamos pensando es, por ejemplo, el 10 de julio sería perfecto. ¿10 de julio? 10 de julio. Ok, a ver, el 10 de julio sería más o menos como 300 personas, si Dios quiere. Ajá. Entonces, pues bueno, eso sería. Ok. Déjame checar a ver si el 10 de julio, creo que no hay nada todavía, el 10 de julio. ¿Y en el presupuesto más o menos como en cuánto andamos? Mira, ahorita como por todo esto de lo que está ocurriendo, ahorita lo estamos dejando en 35 más gastos. 35 más gastos. ¿Y como cuánto es de gastos? Pues depende de donde vengamos, son este, si estamos, si volamos, si se vuela todo, si se vuela todo, vuelan seis personas. Seis, ok. ¿Qué serían, serían los dos? Los dos, cada, cada, los respectivos manager de cada uno. Ok, seis personas, ajá. Ajá, el del audio. Sí, el del audio. Audio, el del 2, 2, 4, sí, el del, y el del luces. El del luces, ok. Eh, ok, y para esto te tengo que dar, te tengo que hacer un depósito para apartar. ¿De cuánto es el adelanto? La mitad. La mitad. La mitad de la firma. Ok. Con eso ya se firma, este, se deposita, se sale a la venta, y ya te mandamos todo lo que se necesita de promoción. Oye, y esto, o sea, es, es seguro, ¿verdad? Sí, claro. O sea, con eso estás, así estoy protegida de que sí va a pasar y así, ¿no? Sí, claro, sí, 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 porque estamos, este, te pasan un número, este, ¿cómo se llama? Este, ay, ¿cómo se llama el picote? Eslobotsky, ¿puede ser? Ah, sí. Oye, pero yo vuelo en Aeroméxico, sí, este, sí está bien. ¿Y Ricardo, en qué vuelas? ¿Tú qué vuelas, Ricardo? Yo me podría ir en coche, eh, porque me gustaría poder tener coche ahí, ahí mismo en Oaxaca para poder salir a hacer algo. Sí, sería lo ideal. Ah, o sea, aquí estoy con Eslobotsky y con Ricardo, y dicen que uno se va en coche y otro en avión, no hay p... ¿No hay p... Oye, Luis Matín, ¿y cómo le haces cuando se te cae la cara de vergüenza que estás transando a la gente? ¿Cómo está ese p... No. O sea, sí nos conoces. O sea, estás vendiendo un show y no tienes ni idea de quiénes somos. A mí me lo, a mí me lo, a mí me lo, a mí me lo, a mí me lo... ¿Qué es esto? ¿Intro de Laura Feliz? Güey, estás hablando con los señores que hacen el show y no te conocen y estás transando a la banda. ¿Cómo está ese p... Luis Martín? ¿Cómo duermes por las noches, hijo de tu p... Ya te transaste a seis personas, lo sabemos. Seis personas. Y por eso te estamos marcando durante el programa y te estamos quemando. Al aire y pues te va a caer la voladora, papá. Esto sale el domingo, papá. Esto sale el domingo. A mí me lo están, ahí me lo están ofreciendo una persona que se llama, que se llama Tony. ¿El Tony qué? ¿El Tony qué? ...que ha venido a contar con este señor, hasta que veas exactamente, para ver si no nos lo están revendiendo. Ok. Aquí te veas. Esos son... Sí. A ver. Ajá, ¿Toni qué? ¿Toni Montana o Tony Motola? Sí, o Tony Pizzas. ¿Toni Dalton? ¿Toni Dalton es el que te lo está vendiendo? Se llama... Se llama... Se llama... Ah, es con Fer. Esperto, va. A ver, dame el teléfono de Fer y le marcamos ahorita. Ya para también chingarlo a él. Sale, sale mi Martín. ¿Cómo suena el panda show? ¡A toda la madre! Suerte con el coronavirus. Ojalá, ojalá no te dé. Esperemos que te dé. Y que te pongas muy mal. No, 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 no. ¿Qué manera de controlar la situación? Yo hubiera empezado... Lamentablemente la mochila y me he hecho correr. Leiva María. Ok. Confesión a un asaltante. Hace unos años me tocó un día salir de la universidad tarde. En el transcurso del camino se oscureció y caminando a mi casa sale de una esquina un tipo pelón mal pedo con una navaja. Mira esta sí. Me agarra de un lado y me dice, dame tus cosas, no la hagas de pedo. La calle estaba sola. Era todo el escenario para alterarme porque traía mi laptop, efectivo, celular, material... Yo creo que alterarme era asaltarme. Material de electrónica, etc. No sé de dónde... No, y alterarse, ¿no? Bueno, sí, también. No sé de dónde agarré tanta tranquilidad. Y yo, muy en mi papel de víctima, le digo que me acababan de asaltar, que no traía ya nada y si no me creía que me revisara. Yo súper segura hago como si me voy a quitar la mochila para hacer tiempo en que pase alguien y solo me dijo, ¡ah, esta raza! ¡Ah, esta raza! Mientras se iba... No respeto a nada, les dije, esta es mi cuadra. Chiquete sin educación, sin espíritu, pude desmeta. Mientras iba pronto en dirección contraria a mí, seguí caminando y como después de medio minuto, ahora sí me cayó todo el pánico y la adrenalina acumulada. Llegué a mi casa y me puse a llorar y reír al mismo tiempo. No mames, qué huevos y qué chingonaría lo que hizo. Demasiadas emociones. No me preocupaba lo material, sino que estaba en finales y todos mis trabajos finales estaban en esa compu. Así que mi confesión es a ese pincho pelón. No lo odio, le doy gracias por confiar en mí a pesar de que le estaba viendo la cara de estúpido. ¡Wow! Gran anécdota, gran anécdota, ¿eh? Rifaste qué manera de controlar la situación. Yo hubiera empezado, ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lamentablemente la mochila y me he hecho a correr y ella, ya lo robaron. Lobos y gritan, ¡Llévate a Miguel! ¡Llévatelo! Llego ya a grabar, no saben lo que pasa. Me agarraron entre varios. Yo por más que quería rescatar a Miguel, no me lo dejaron. Yo me puse enfrente de Miguel y le decía, ¡Mátame a mí! Nosotros le íbamos a saltar, ¡Que me maten! ¡Mátame a mí! ¿Qué me lo hizo? No, eso ya me lo demostró Charín, güey. Si hay una situación de pánico...